Los comerciantes marcharon hacia el municipio de Chiclayo burlando la seguridad policial. Es evidente, es de público conocimiento que se están cometiendo arbitrariedades en el mercado modelo. No estamos en contra del ordenamiento. Más bien proponemos una mesa de diálogo, lo hemos propuesto hace mucho tiempo, para trabajar de manera mancomunada y que este acontecimiento que trae un cambio social y que debe darse ese cambio social, estamos de acuerdo, tiene que ser predisible. Me explico, tiene que haber un plan organizado, coordinado, para saber qué es lo que realmente se va a hacer. En el hecho no se está dando ese plan, no se está dando esa coordinación. Entonces, por ejemplo, se está cometiendo un abuso con exceso y abuso de autoridad, en la cual hay una resolución que cierra el mercado por dos días, ya se cumplió los dos días y los señores están filtrando voces que falta 20 días. Los manifestantes golpearon las rejas del Palacio Municipal, exigiendo la presencia del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, pero fueron retirados por la policía hasta el frente. Al no encontrar respuesta, se dirigieron al Ministerio Público, donde presentaron una denuncia contra el Burgomaestre por abuso de autoridad. Las recomendaciones de defensa civil solo son para recuperación de espacios públicos, es decir, comercio ambulatorio y espacios libres del interior del mercado modelo. Entendemos que después del día 17 de la noche que se retiran los fiscales de prevención del delito, se vienen cometiendo excesos por parte de los funcionarios, entre ello el desalojo de puestos formales y demolición de puestos. Los comerciantes señalan que vienen registrando pérdidas económicas al no poder vender, por lo que amenazan con ingresar al mercado a la fuerza en las próximas horas. Miren, un comerciante formal vende entre 200 a 250 soles diario quienes venden ropa, quienes venden productos de esa calidad. Sin embargo, hasta la fecha los comerciantes deben haber perdido en dos días por lo menos un millón de soles entre las cuatro plataformas y el interior del mercado modelo, tal vez mucho más. Gracias.